La Guardia Civil ha rescatado a dos escaladores accidentados tras ocho horas de trabajo en una pared vertical del Pirineo de Huesca. El pasado miércoles 7 de mayo se recibió un aviso telefónico en la central 062 a través del 112, en el que se informaba que un escalador había sufrido un accidente en la pared aragón del Montsec de Stahl en el congosto de Montreveil, Huesca. Inmediatamente se inició un dispositivo de rescate compuesto por el helicóptero de la unidad aérea y el equipo de montaña de la Guardia Civil de Huesca y un médico del 061. Una vez en el lugar, se inició desde el aire la búsqueda del escalador accidentado, un hombre de 57 años y de nacionalidad francesa, y de su acompañante, una mujer de 60 años, que fueron localizados en un gran cortado, pared vertical, de unos 500 metros de altura y más de 2 kilómetros de longitud, bajo un desplome a 200 metros del nivel del suelo. Después de varios intentos de aproximación por parte de los pilotos, no se pudo realizar el rescate con grúa debido a la verticalidad de la pared, con salientes que hacían imposible acercar la aeronave a las paredes. Las fuertes rachas de viento existentes en la zona ocasionaban un efecto embudo empujando la aeronave hacia la pared, por lo que las maniobras que tenían que realizar pondrían en riesgo la vida de los ocupantes de la aeronave. Por este motivo, se decidió dejar a los especialistas en montaña que desde unos 300 metros del lugar donde se encontraban los accidentados, accedieron al mismo abriendo nuevas vías. Los agentes observaron que los escaladores habían conseguido descender unos 40 metros hasta una pequeña repisa, desde donde no podían seguir descendiendo debido al gran desplome hacia el suelo, de unos 150 metros. Una vez que llegaron al lugar donde se encontraban los escaladores accidentados, los especialistas les realizaron una primera atención y tras ello procedieron a descenderlos hasta el suelo, donde el herido fue atendido por el médico del 061. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.